saludos. Faltan once minutos para las ocho de la mañana. Vamos a revisar escenarios rumbo al dos mil dieciocho. Vamos a la línea telefónica para platicar con el doctor Federico Berrueto Pruneda. Es director general de Gabinete de Comunicación Estratégica. Es analista, politólogo, catedrático, sabe mucho del tema y bueno, creo será interesante conocer su opinión. Primero los saludo Federico, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias Federico. Oye, pues ¿Cómo ves la efervescencia política rumbo al dos mil dieciocho? La contienda prácticamente se adelantó. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Así entra, se adelantó, pero también hay que decir cosas, que va a ser distinta esta elección, no solamente porque las reglas del sueldo son diferentes a las de las elecciones presidenciales pasadas. Eh, por ejemplo, va a haber muchas elecciones concurrentes, locales concurrentes, prácticamente todo el país va a estar diciendo o gobernador o alcaldes, incluso el caso de Tabasco es un buen ejemplo, aunque Tabasco también tuvo su elección desde el dos mil en la elección concurrente, pero casi todo el país va a estar en esas condiciones. Eh, pero también las reglas del juego, un instituto electoral diferente, y así podemos hablar de otras cosas, pero bueno, eh, lo que hay ahora también diferente es lo que llamamos la actitud, el humor social. Hay un desercanto con lo que han hecho los partidos históricos tradicionales, el PAN, el PRD, y el PRI, y quien surge como una opción muy atractiva, con todo y que su figura más emblemática, el licenciado López Obrador, ha sido candidato presidencial en dos ocasiones anteriores, de cualquier forma, eh, morena, se ve como una opción diferente, distinta, y esta opción es la que está capitalizando lo que ahora es ese descontento, ese desencanto, esa insatisfacción, no solamente con el gobierno, sino también con los partidos históricos. Un candidato antisistema, Federico, es lo que está de moda, lo hemos visto ya en otros países. Exactamente, pero mira, es un caso curioso, porque si bien es cierto que la retórica de Andrés Manuel López Obrador, es muy de, muy frontal, muy de denuncia, sobre todo en el tema de la corrupción, también es cierto que es una opción, pues, que está dentro de las instituciones, es decir, es un partido político, con un registro formal, no es, digamos, un candidato independiente, como pudiera ser más bien un candidato antisistémico, entonces, más bien yo lo que calificaría es la combinación de antisistémico con radical, y eso es lo que ahora está funcionando, no solamente por la simpatía que pudiera tener Andrés Manuel o Morena, en sus propios términos, sino también por este desencanto, es decir, muchos están decididos a explorar nuevas opciones, opciones diferentes, para ver si las cosas cambian. Estamos platicando con el doctor Federico Berrueto, de Gabinete de Comunicación Estratégica. Federico, ¿Será una elección entre dos, o se irá a tercios? Yo, mira, creo que la situación en estos momentos de PRI es sumamente comprometedora, es decir, lo que estamos viendo, y no nada más en términos de encuestas, sino de resultados electorales, lo que ocurrió en las pasadas elecciones de junio del año pasado, vimos cómo el PRI, pues le fue bastante mal en casi todos los estados. Es un problema, yo no diría nada más del PRI, sino de los partidos gobernantes, porque el PRD PAN perdieron Guajata, el PAN perdió Sinaloa, y el PRI, bueno, perdió mucho, mucho de los estados que gobernaba. Entonces, digamos que el momento actual es muy, muy comprometedor, muy difícil para el partido gobernante, y además los niveles de aceptación que trae tanto el gobierno federal, el presidente, muchos de los mandatarios estatales, es muy bajo. Entonces, yo no vería que el PRI está en su mejor momento, no lo indicaría ni siquiera en segundo lugar. Yo prevería, todavía hay que ver el desenlace de lo que sucede en el PAN, pero es posible que tengamos una competencia más entre el licenciado entre Manuel López Obrador, y quien resulte candidato o candidata de Acción Nacional. ¿La elección en el Estado de México será definitoria para el dos mil dieciocho, Federico? Yo creo que va a ser muy importante, muy, muy, muy importante, el desenlace de esa elección, por una parte, por ejemplo, si gana José Fina Basteimota, pues va a ser muy fuerte el caso de Ricardo Amaya para ser candidato presidencial, aunque también puedo decir que si Margarita Zavala aprovecha esa oportunidad, cierra filas con José Fina, y José Fina gana, pero con una presencia muy activa de Margarita, también como Margarita podría ser beneficiario, pero en condiciones normales, yo diría que ahí se decantaría el candidato del PAN, por una parte. Por la otra, bueno, si ganara Morema, el Estado de México, pues sería un apoyo, un respaldo popular, inmenso, para la farsa de Morena, y desde luego para López Obrador, no nada más porque el Estado es el más poblado, sino también porque ha sido un Estado donde el PRI ha gobernado siempre. ¿Tú no le ves posibilidades a Alfredo del Mazo? Sí, sí, tiene posibilidades, pero de cualquier forma, la tiene muy difícil. Entonces, no va a ser sencillo, hay que esperar todavía, las campañas pues no están todavía en curso, pero digamos que tiene un desafío enorme el candidato del PRI, quien sea el candidato de este, como lo va a tener también en el municipio. Cinco minutos para las ocho de la mañana, Federico Berruetos, hemos escuchado a muchos actores políticos cercanos y no de López Obrador, decir que el peor enemigo de Andrés Manuel es el mismo. ¿Consideras que ha aprendido de sus errores? ¿Cambió López Obrador? Mira, yo creo que López Obrador su mayor activo es su consistencia, y hay quien, bueno, tendrá alguna reserva sobre la manera, sobre sus propuestas, sobre su forma de ser, pero algo que le ha ganado mucho a Andrés Manuel es que es un político que se le caracteriza por su consistencia. Yo escribo que hay un tono un poco más cuidado, digo un poco, y se sale la palabra un poco, porque bueno, él no deja de ser una denuncia muy severa contra la corrupción y contra lo injusto del sistema, pero lo que va a ser distinto ahora es que hay un ambiente mucho más claro hacia un cambio a fondo de sistema, con un desgaste del PRI y del PAN. Donde ha ganado el PAN ha sido porque ha tenido candidatos un poco más, digamos, radicales, como sucedió en Chihuahua, o bien porque el PRI, pues, el PAN está tan desgastado que el PAN se reviste como opción. Pero lo que yo sí veo es que Andrés Manuel sí ha aprendido y, por otro lado, el entorno es más favorable ahora que en las dos pasadas elecciones. Ahora, creo que es importante, Federico, porque tú prácticamente haces mediciones en todo el país, sondeos, encuestas, estás en contacto con lo que está pasando, la realidad. López Obrador, Federico Berrueto, quiere realmente ser presidente de México, y te lo pregunto porque ya lo vimos en dos mil cinco, dos mil seis, iba arriba, era el puntero, y cuando ya estaba por lograrlo, algunos dicen, se auto, voy picotea. ¿Quiere ser presidente de México realmente López Obrador? Yo creo que López Obrador es un político muy diferente a lo convencional, y es una persona que él mismo se plantea dilemas y lo resuelve a su modo, y si es el caso de tomar una decisión electoralmente sea rentable, pero que le comprometa su decisión de lo que deben ser las cosas, por ejemplo, la construcción de alianzas, que es muy común en materia electoral, él le tiene mucha disposición y prefierre, por decir así, perder a llamar. Recordemos, el pacto de la maestra Gordillo lo buscó a Andrés Manuel en la elección de él dos mil seis, y Andrés Manuel me dice, prefiero perder al gobierno con la maestra Gordillo, el carterón, bueno, sí lo hizo, y bueno, estoy seguro, el aporte económico de la política que pudo darle la profesora Gordillo, en una elección, opción, no se está cerrada. Federico, me dicen que no se escucha bien, Federico, hay un poco de interferencia, ahí está mejor, ahí está mejor, lo último no te, no te lo escuchamos, no se entendió. Sí, lo que decía es que el ejemplo, teníamos dos mil seis con la profesora el de Esther Gordillo, donde ella buscó vía Manuel Camacho a Andrés Manuel, para que darle el apoyo a Andrés Manuel, la respuesta, pues, prefiero perder a arreglarme con la profesora Gordillo, y bueno, Felipe Calderón, si se arregló con la profesora Gordillo, en un desenlace que fue tan cerrado en cifras oficiales, pues, podemos pensar que la maestra Gordillo pudo haber hecho la diferencia. En cuanto al auto boicot que te comentaba yo de López Obrador, algunos lo señalan y dicen, ahí está, ahí va arriba, es el Puntero, y se enfrasca en un debate con Miguel Ángel Yunes, que no le conviene y que lo desgasta. Gabinete de Comunicación midió esta situación, este momento entre Yunes y López Obrador, ¿le afectó a Andrés Manuel? Bueno, fíjate que lo medimos en Veracruz, y lo que vimos es que el gobernador, la mayoría de la gente, pero en una decisión muy cerrada, le daba más crédito al gobernador en el reclamos juntos en las denuncias conjuntas, le daba más credibilidad al gobernador, pero de cualquier forma, Andrés Manuel López Obrador tenía un respaldo sustantivo en términos de credibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que vemos, si Andrés Manuel, por ejemplo, traje un treinta y cinco por ciento en Veracruz de credibilidad, es una cita significativa, porque al final de cuentas, en Veracruz hay tres fuerzas políticas, como sería también en muchas partes del país. Entonces, yo veo que Andrés Manuel debe, sí debe ser más cuidadoso, no desde el punto de vista a mí, no nada más como impostador, sino como estratega en materia de comunicación, yo le hubiera recomendado un intercambio, porque tiene distintos niveles, porque Miguel Ángel es un provocador, es un golpeador sistemático, siempre lo ha sido lo fue con Cárdenas, después cuando estuvo con Madrazo, porque quienes éramos disidentes de Roberto Madrazo también, pues era el que teníamos que enfrentar en aquel momento cuando fue impulsionado en política, y lo que fue un error, Andrés Manuel, pues es ponerse en un pleito callejero y en una competencia parecera con alguien que no es de su nivel. Federico Berrueto, ¿qué representa Andrés Manuel? Una izquierda moderna, promotora de inversión, abierta a la negociación, al diálogo, tolerante, o una izquierda retrógrada, populista, expropiatoria, autoritaria. ¿Cuál es tu visión? Mira, todavía no lo sabemos, creo que es contradictorio, Andrés Manuel da para pensar distintas formas, creo que el aval que le han dado un grupo de empresarios, es ilustrativo, de que hay un cambio, y además, quienes le dan el aval que no es un grupo, digamos, este, muy de progresista, que digamos, sí, que quiera el cambio, pero lo que sí estoy viendo es que, por parte también, hay un sector dentro de la iniciativa privada que está dispuesta a explorar la vía de Andrés Manuel. ¿Cómo lo logró Andrés Manuel Federico? ¿Cómo logró convencer a los empresarios? ¿Que lo odiaban? Yo creo que, yo creo que en este caso es una relación vieja la que existe con el señor Romo, y además que se ha ido consolidando en el tiempo. El señor Romo apoyó a Vicente Fox en la elección del 2000, fue uno de los que falló en el encanto de decir que en el PAN, en el gobierno, es exactamente lo mismo que el PRI o peor, y así fue buscando distintas opciones, y cayó en la de Andrés Manuel López Obrador, ya era una relación vieja, pero bueno, es importante que ya él abiertamente ya Romo esté ya en una tarea, pues, de preparando plan de gobierno, y eso es una señal, pues, al menos positiva, porque ya no es la idea de Andrés Manuel como una opción radical intransigente en contra de la iniciativa privada. Federico, ¿existe la mafia del poder que tanto ha denunciado López Obrador, o es parte de su imaginación y estrategia? No, mira, sí existen intereses, y es cómo estos intereses se pueden combinar para un objetivo específico. Yo aquí lo que diría es que, bueno, por lo pronto el señor Salinas de Gortari sigue siendo uno de los hombres que tras bambalinas sigue moviendo muchos de los hilos que hay en la política, en los negocios. Lamentablemente el PRI, que tenía la oportunidad de distanciarse, Ernesto Sevillo, bueno, pues vemos que son totalmente incompatibles, pero yo vería actualmente el PRI mucho más cerca de Salinas que de lo que fue Sevillo, y este es parte del problema, o sea, el PRI parte del despresticio. Cuando uno pregunta cuál es el partido de la corrupción, la gente responde en automático, es el PRI, pero si el PRI y el gobierno y los gobiernos locales quieren ir de la mano con el señor Salinas de Gortari, bueno, van a asumir este costo y van a quedar, pues, precisamente, por decirlo de alguna forma, en el infierno, ¿no? En el infierno, en el fondo de las preferencias electorales. Y sí, yo así avalaría en términos de que ha habido dentro de la estructura de poder un personaje siniestro, perverso, que le hace una enorme edad en el país, que sigue siendo un activo y que se sigue moviendo hacia todo el mar. ¿Te refieres a Carlos Salinas? Carlos Salinas de Gortari, sin duda alguna. Ahora, ¿esta mafia del poder, que tú dices intereses de poder, van a permitir que Andrés Manuel llegue? Fíjate que, afortunadamente, el descrédito de Salinas es a tal extremo que, bueno, si hay quien le siga, sobre todo en la política y en el PRI, que siga dando el beneficiario, pero cada vez es más evidente el enorme costo que esto representa, y yo pensaría que en el sector privado difícilmente le están tomando en cuenta. Federico, fíjate que hace unos días circuló en redes sociales la versión de que habían atentado contra Andrés Manuel. Se comentó un poco en redes, no como yo imaginé que hubiese movido esa noticia, que fue falsa, por supuesto. Pero, ¿esto cómo entenderlo? ¿Cómo un mensaje a López Obrador? ¿Lo están tratando de intimidar? ¿Le están diciendo, cuidado, Andrés Manuel? No, no, no lo creo. O sea, la forma de que lo van a golpear es la de siempre, que es a través de rumores, a través de, ¿cómo se llama?, radicalizando posturas, haciendo señalamientos falsos, como ha ocurrido con algunas de sus declaraciones. Pues va a ser lo que es la campaña ficha que siempre ha habido, que siempre habrá, y esto ya la gente lo entiende, y además, pues yo creo que la gente que está con Andrés Manuel, al menos una buena parte de ellos, ya están muy, digamos, acostumbrados a este tipo de cosas. Y eso es lo que yo esperaría. No vería yo una cosa más extrema o fuera de lo que es convencionalmente el ataque político. Finalmente, Federico Berrueto, ¿cómo ves el futuro del PRD? ¿Se extinguirá? ¿Qué papel va a jugar en el 18? Pues mira, el PRD tiene la opción de irse con el PAN. Si ganar el candidato o la candidata del PAN en una alianza del PRD, pues tendría alguna opción de continuidad. Pero, verdaderamente, el PRD está en una fase, que pudiéramos decir, terminal. La otra es que el PRD puede hacer candidato a Andrés Manuel, pero también sería prácticamente para cerrar capítulos. Los chuchos se imponen, odian con todo su corazón a Andrés Manuel y controlan el partido. Pero, pues les da la vida en ello, porque la verdad es que si el PRD obtiene una votación muy baja, pues deja de ser un factor de interés político y por lo mismo, pues sería su desaparición. Decías al principio de esta plática, Federico, que tú ves la contienda entre Morena y el PAN. Sí. Del PAN, ¿a quién ves con mayor posibilidades de ganarle a López Obrador? Porque fíjate, hace poquito escuchábamos a el PAN, a Naya, Ricardo Anaya, decir que le saben ganar a Andrés Manuel y Margarita asegura ser el antídoto para Andrés Manuel. Pues mira, yo esa pregunta que la hubiera respondido hace unas, digamos, hace tres meses, se hubiera dicho que es Margarita quien puede ganar a López Obrador. Actualmente, creo que Margarita va a la baja y quien tiene más opciones es Ricardo Anaya, pero es un escenario dinámico. Margarita todavía puede volver a recuperar espacio y ser la opción. Y bueno, también está Moreno Valle, aunque yo lo vería, con menos posibilidades de cualquiera de los dos. Aunque Margarita no trae a cuestas a Felipe Calderón y su gobierno, lo que representó su gobierno. Esa es la principal debilidad de Margarita y Margarita no ha hecho un esfuerzo precisamente para resolverlo. Quien está haciendo una actividad explícita es Felipe Calderón y eso pues afecta mucho a Margarita. Creo que esa es la razón por la cual Margarita no ha podido prender mucho en el PAN es porque no se le ve Margarita Cabala, se le ve muy en función de Felipe Calderón. En cuanto al PRI, se señala que el puntero en el PRI es Miguel Ángel Osorio Ochoa, pero que no le alcanza, que está muy por debajo. Se ha estado escuchando recientemente que están explorando la posibilidad de José Narro, el secretario de Salud y es rector de la UNAM. Sí, se ha escuchado, yo lo que creo es que el problema del PRI es la marca, es decir, quien sea candidato del PRI, quien sea, va a tener esta dificultad y difícilmente va a poderse presentar como un candidato desde el momento mismo que lo apoya el PRI y se pueden explorar distintas vías, pero siento que el problema del PRI es un problema histórico, acumulado y estructural, no es un problema de candidato. Ahora, Federico, para terminar esta conversación, te pregunto, en Tabasco, ¿qué ha medido Gabinete de Comunicación Estratégica? ¿Cómo van las cosas? ¿El Morena va a arrasar en Tabasco? ¿López Obrador va a arrasar en Tabasco? Fíjate que no tenemos mediciones recientes en Tabasco. Lo que te puedo decir por los precedentes históricos, y no es una cuestión de encuestas, sino más que todo de análisis, que lo que se esperaría es que el candidato presidencial al ser originario de esa entidad de Tabasco, jalaría la votación de manera significativa. Mi previsión, y para esto no necesito hacer ninguna encuesta, es que el candidato Andrés Manuel López Obrador va a jalar la votación a favor de Morena, y a favor, por lo mismo, de su propio candidato a gobernador. En otras palabras, sí prevería yo un triunfo de Morena en Tabasco. El efecto López Obrador a todo lo que da en Tabasco. Efectivamente. Federico Berrueto, agradezco estos minutos, te miro un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, y saludo nuevamente a tu amable edificio. Gracias, buenos días. Son las 8 de la mañana, 10 minutos, es el doctor Federico Berrueto Pruneda, director general de Gabinete de Comunicación Estratégica, analista, politólogo, catedrático, recoge encuestas prácticamente en todo el país, hace sondeos, está metido de lleno, y bueno, pues creo interesante lo que nos ha compartido esta mañana en Tele Reportaje. En la unidad oftalmológica Morena.